Este lunes 13 de enero comenzó English Summer Camps 2020, el campamento de verano dirigido a estudiantes de primero a cuarto medio interesados en aprender y fortalecer sus habilidades en el inglés. Este año la temática es el cuidado del medio ambiente y los encargados de las clases son profesores de inglés y también voluntarios de diferentes nacionalidades, quienes a través de clases lúdicas y participativas ayudarán a los estudiantes a aumentar sus conocimientos. Efectivamente es un programa que el Ministerio de Educación ha implementado y que tiene como finalidad potenciar el desarrollo de la segunda lengua, en este caso el inglés. Los Summer Camps tienen esa finalidad. En Temuco estamos en la Escuela de Campos Deportivos con 110 alumnos y 11 personas en el equipo. Los alumnos de enseñanza media practican y aprenden a hablar inglés. Tenemos cinco extranjeros en el equipo y esta vez el tema principal es medio ambiente, la actividad muy didáctica, lúdica para que los alumnos puedan practicar y formar pequeños grupos y actividad didáctica, así que entretienen. En la Araucanía se inscribieron 270 estudiantes para participar de este nuevo campamento de inglés que se está desarrollando en las comunas de Angol, Villarrica, Victoria y Temuco. Las clases comienzan a las 10 de la mañana y terminan a las 5 de la tarde, una extensa jornada de aprendizaje que incluye desayuno y almuerzo para todos los alumnos, que durante estas vacaciones podrán conocer las formas de cuidar al planeta y al mismo tiempo profundizar sus conocimientos en el inglés. Se trabaja todo lo que es el cuidado del medio ambiente, que es lo que a nivel mundial lo que está ocurriendo. Estamos trabajando con actividades de reciclaje, de reducir, enseñándole a los chicos cómo se trabaja el cuidado del medio ambiente, ya sea ocupando vocabulario nuevo, cosas nuevas, todo en inglés. Hay distintos tipos de actividades en las que ellos realizan, crean soluciones para diferentes problemas que hay. Hemos estado trabajando con diferentes contenedores, por ejemplo, que creamos acá, para ayudar a los chicos a que aprendan cómo reciclar, cómo reducir. Y eso es lo que está enfocado el campamento de este año. La verdad es que hemos aprendido mucho. La oportunidad de estar con personas nativas del inglés es algo inigualable. Y las actividades, el National Project y todo ese tema, es algo que creo que a todos nos gusta mucho. Estamos ahora trabajando en un proyecto para mostrar maneras de reciclaje y cosas así. Puede ser con música, con baile, con videos. Este viernes finaliza English Summer Camps 2020, una importante oportunidad para que durante estas vacaciones, los estudiantes puedan compartir e intercambiar conocimientos de inglés con personas nativas de Estados Unidos, Ghana, Camerún y Australia, creando conciencia medioambiental y de emergencia climática.